Buen día, buen día. Ah, apuestaba, porque me decían, arrancá que Longobardi no está. No, no, estoy, estoy, estoy por última vez, creo. Sí. ¿Qué te pasó, Marcelo? Arcelado. Ah, bueno. Pasaron dos cosas. Ay, no, por favor, no. Grapito. Drama no, muy temprano. Una tiene que ver con Willy y otra tiene que ver con vos. Grámenlo ya. ¿Conmigo? Sí, con vos, específicamente con vos y con tu amigo Morando. Oh, bueno. Saltó toda la posta. Creo que caímos. Yo ya no tengo nada que ver acá. Ya me despegué, ya me despegué. El primer signo que tuve fue ayer que fui invisibilizado, se dice ahora, ¿no? Exactamente, Marcelo, invisibilizado. Sí, cuando fue citada la nota de ayer que hicimos con el doctor Helpi, fue atribuida al programa del señor Guillermo Cobán. No, sí, sí, nos trolearon a favor. ¿En qué? Nos trolearon a favor, pero... En algunos lugares no me pueden nombrar. Yo dije en el programa de Longobardi. Vos, vos sí, ok. Ah, ah. Ah. Pero no todos, ¿no? Sí, porque tendrás algo contra mí. No sé por qué. No sé si es el programa de Longobardi. Vos apareciste. Bueno. Yo puse el video. Sí, 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 por supuesto. Pero en otros canales... Ah, bueno. ¿Qué querés? Y así les va a otros canales. Buah, este... Todavía me sentí... Primero es que me pasa que me cancelan. Sí. Bueno, Marcelo, pero... Te ignoraron, en realidad. Tampoco te cancelaron. Vos sabés que esto va a quedar en las mejores manos. Bienvenido, Marcelo. Te ningunearon de alguna manera. Vamos, Willy. Uno es cancelado en canales. No pasa nada. Ha sido consagrado el señor Willy Cobán como el conductor. Ah. Y veré si eventualmente, porque ahora te he contado una historia mucho peor que esta, si yo quedaré como columnista, que es una... Vamos y vamos, Marcelo. Vamos y vamos. Una vuelta, ¿te acordás que dijimos cualquier cosa? Vamos y vamos. Willy, lo importante es que haya efecto derrame. Una vuelta, una vuelta de verdad. Una vuelta de verdad dijimos cualquier cosa. El canal La Nación más ponía el reportaje de distribución del programa de Willy Cobán, porque no me pueden nombrar. Hubieras empezado por ahí, Marcelo. No me pueden nombrar. Ahora hablo con Juan, no olvídate. No, no hables con nadie. No, no, mejor no. No te metas. ¿Ah? No, no te metas. No, no, dejalo así. Justamente. Justamente. Ah, bueno. Y la otra cuestión, que es aún más grave, porque esto ha tenido derivaciones que afectan a terceras personas, a toda mi familia. Sí, imagínate. Carajo. Carajo. Carajo pasó. Imagínate los chicos. Y ahora... Y bueno, esta mañana, esta mañana intenté seguir tu procedimiento, ¿sí? Eliminé mi método y usé el tuyo. Bien. Bien, Marcelo, bien. Los papeles. Directo los papeles al demonio. Muy bien. Es un avance. Y anoté el resumen en la computadora. Me parece muy bien. ¿Y cómo te fue? Mal. Desastre. Desastre. El resumen salió pésimo. Pará, Marcelo, en un día, en un día, dale tiempo. Claro. Los cambios llevan tiempo, Marcelo. Claro. Pero pasa que viste cómo es esta industria hoy en día. No hay tiempo. No, Marcelo, pero en un día es un método. No podés, no podés. Esperá, yo te voy a contar lo que pasó. ¿Qué pasó? Entonces... Y vos fíjate las consecuencias de lo que significa dar un consejo en un momento inapropiado. Uy, ahora es culpa tuya, claro. Es obvio, escuchá lo que pasó. Bueno, esta mañana eliminé los papeles. Anoche no imprimí nada. Hoy de mañana no vi los diarios. Fuiste de 100 a 0, Marcelo. Nada. Y escribí el resumen siguiendo tu método. ¿No? Sí. Con... ¿Cómo se llama? Con la computadora. Con la computadora, con links. Claro. Fotos. Ah, menos papel. Y el resumen, que es el eje, digamos, de lo que era este programa hasta el día de hoy, salió muy mal. Y por lo tanto, el señor Jonathan Andreani... Ah. Ah, no. Y aprovechó la movida. Aprovechó las circunstancias y me... No te puedo seguir bancando. Me despidió, efectivamente. En serio. Ya no podés ni hacer el resumen. Yo le dije, pero mirá, Jonathan, que hice lo que me dijo Johnny. Mañana vuelvo al método anterior. Me dijo, no, ¿sabés qué? Olvidaste, ¿no? No hay mañana. No hay mañana. Un gotazo. Y vos, Marcelo, ¿no sospechás que hubo algún tipo de contugazo entre los dos Jonathan para limpiarte? Porque esto se puso complicado. Ah, bueno, bueno. Hay que hacerle... Marcelo, acá hay que hacerle caso a un Jonathan. Vos le hiciste caso al otro Jonathan. Bueno, espérame un poquito. Entonces, esta mañana, el resumen salió mal. Marcelo terminó más temprano que de costumbre. Sí, sí. Eso es verdad. Fue corto. Fue corto. Ahí reclaron las noticias. Eso es verdad. Bueno, Marcelo, pero siempre el primero, viste. Tuvimos que poner música en un momento dado. Pero acá, viste, ya... Hubo que tirar. ...este industria de los medios, esa idea de que siempre en la segunda oportunidad, como estuvo Willy, por ejemplo, conmigo en su momento, no corre más. Es que hoy es todo líquido, viste, Marcelo. Todo dura poco. Las consecuencias... Te esperan con la mirilla, te esperan con la mira telescópica. Haberte hecho caso a vos y a tu amigo. No, para, para, Marcelo. Yo voy a salir en defensa del señor Viale. No, no, no. Vosotros te planteamos una metodología de trabajo un poco más acoplada a los tiempos modernos. No era para que hagas un cambio radical. Pero sabían que lo estaban buscando en un momento de debilidad. No, no, no. Le entraron en un momento de debilidad. La idea era que vaya de a poco. Claro. No tenía que ir de, viste, todo papel a todo. Es de la clásica cama. No. Una cama, pero más grande. Tuve que despedir al señor Carlos. Primera cosa. ¡No! ¡Lo echaste, Carlito! ¡Corre, Carlito! Lo habían echado ya el otro día. Acá el efecto dominó, no sabés hasta dónde llega. Escuchá, escuchá, escuchá. Yo pago el sueldo y le pago el sueldo a Carlos, obviamente. Por supuesto. Ah, ¿no lo paga la radio? No, no, no pago yo. Y por supuesto tuve que vender el auto. Qué rápido se dio todo, ¿no? Se precipitó. Es así. Sí, sí. Hay que, cuando te cortas, se cae el ingreso, se caen los gastos. Es como... Se cae el crédito. Es como mi ley. El crédito tuvo que echar a su ayudante que le ayuda en la venta de autopartes en Guarnes, me imagino también. Bueno, después este... Obviamente que le pedí a mis hijas que esta misma mañana abandonen la universidad. ¡No! Marcelo, la universidad. No, muy grave, Marcelo. No, eso no. No, libre y gratuita. Bueno, acá tenés la universidad pública. Libre, laica y gratuita. Que está re bien financiada. Mejor que aprenda un oficio. Ay, Chiche, por favor. La he tenido que pasar de un colegio privado a un colegio estatal. Ah, Chiche sabe lo que es haber quedado en la calle. Hoy es fundamental que haya plomero, gasista, que haya buenos artesanos, antes que tener otra vez politólogos. Vino recién Mario Consigalco, estudiante de periodismo. No necesitamos más estudiantes, Pedro. Che, no sea competitivo. No sea mala onda, Chiche. Es verdad, Chiche. Tuve que dar de baja esta mañana mi obra social privada. Sí. ¿La prepaga? ¿La viste de baja? Sí, obvio. Pero pensá en Velocopi. No, bueno, pero está Utba. No, pero está Utba. No es de Velocopi. Ah, perdón. Está la obra social. Está Utba. La eliminé del débito automático, viste, entré en el teléfono. Ah, terrible. ¿Cómo se vio todo tan rápido? Top Debit. Tu, tu, ¿qué? Un castillo de naipes, viste, el castillo de naipes cae. Todo cayendo. El derrumbe fue muy rápido, Marcelo. Bueno, pero te cortan el salario de una mañana, tenés que actuar. ¿No tenés unos pesitos ahorrados, Marcelo? No mucho, no, no, no mucho. Está todo, ¿no? Está todo. No. Mucho menos de lo que a todos se imaginan. Son todas deuda. Y, por supuesto, para preservar mis pequeños ahorros tuve que eliminar todos los gastos. Claro, claro. Motosierra. Qué drama. Lo rajé a Motosierra, a Carlitos, que se quedó sin trabajo. Las chicas quedaron al desamparo. Mi chica sin facultad y mi hija Popi sin colegio. Pobre, pobre, pobre. A esta altura del año, además. Por un consejo de mierda que le di. Va a perder el año. Va a perder el año porque entre buscar otro colegio va a perder el año. Después estoy expuesto a quedarme sin cobertura médica a mi edad. No, vos, Marcelo, que sos un señor grande. Un señor mayor. Por favor. Además con las dolencias que tenés. Habrás cancelado. Habrás cancelado. La espalda, la piega. Habrás cancelado la membresía, la membresía. La reward, ¿no? Vendí los palos. ¿Vendí? ¿Vendí? No, para, para, para. Eso te digo. De todo lo que contó lo más grave es esto. Vendiste los palos. Eso ya quiere decir. Y los vendí usados. Marcelo, no tomes decisiones. No tomes decisiones extremas, Marcelo. Lo que pasa es que es una situación extrema. Si el señor Andréani está en la radio, que venga y te va a confirmar. A ver, ¿podemos llamar al gerente Andréani? O está reunido. Y el tema de las suscripciones de los diarios internacionales, la de los vistas de gafas. Llamalo por teléfono, Andréani. No me importa que esté con Figoli. No me importa que esté con Figoli. Llámalo igual. Las suscripciones las tuve que eliminar todas. Que venga el mismo. Que venga el mismísimo. Andréani. Se acabó el País de Madrid. Se acabó la BBC. Se acabó el Russia Today. Se acabó el Insider del Vatican Insider. Era Marcelo, era Marcelo. Es un apellido. ¿Andréani? ¿Es el apellido? Sí, Andréani. ¿Andréani es el apellido del, digamos? Del gerente, sí. ¿El gerente? ¿Qué problema? Ideal para una radio ensobrados, digamos. O sea, Andréani. Presidente. ¡Ja, ja, ja! O sea, digamos. Ideal. Está disfrutando. Está disfrutando. Hola, Willy. Bienvenido. Hola, hola. Te está meando mi ley, Marcelo. Bienvenido, digamos. O sea, qué lindo va a ser despertarse con vos a la mañana. Bueno. Después te cuento más. Gracias, presidente. No me ayudes tanto. Sí, sí. Tuve que vender mi auto. Mi auto personal. Ah, además del Carlitos. ¿El de la empresa también? El tuyo. El mío, mío. Yo tengo el auto de trabajo y un auto mío. Exacto. Los dos en la misma re-comprador, esos que compran autos, ¿viste? Sí, ahí en la avenida de Los Incas están los muchachos de Imo, un abrazo grande. Estás peor que la reta ayer, Marcelo. O sea, que estoy además a gamba. Marcelo, muy fuerte. Muy fuerte. ¿Y las tarjetas están o cancelaste? No. ¿Te las cancelaron? ¿Te vendió los palos? ¿Cómo va a tener la tarjeta? Les puse, por el momento, viste, que vos pones pausar tarjeta. Exactamente. Exactamente. Marcelo. Por supuesto, perdón. ¿Me permitís un segundo? Sí, mis hijos. Un segundo, Marcelo. Tengo una información urgente que comunicarte. ¿Cómo no? Por favor, 10 de la mañana, 12 minutos, información urgente. Vamos, urgente. 16 grados 2 en la Ciudad de Buenos Aires. Está en línea el gerente de Radio Rivadavia, Jonathan Andreani. Buenos días, Andreani. equipo, buenos días, Marcelo. Buen día, señor director. Buen día, Jonathan. Soy Willy Cogan, buen día. Un placer saludarlo. ¿Cómo le va, Willy? Muy bien, muy bien, muy bien. Saluda, Lucas. Buen día, Andreani, ¿cómo le va? A las órdenes, señor director. Hola, Andreani. Alcahuete, vos sos una alcahuete. Hola. Soni, ¿podemos confirmar la información que está dando Longobardi que ha sido despedido de Radio Rivadavia? Así es, así es. ¡Ojo! Bueno, te cargaste a Longobardi. ¡Qué bomba, boludo! Por el resumen, no le gustó a Jonathan el resumen que fue hecho bajo el criterio de Jonathan Bial y de Lucas Morando. ¿Qué bomba? Dejame lo urgente de fondo porque esto va a llegar a los portales en breve. Esto es un mensaje a toda la radio. ¡Atención! Estamos armando el comunicado. Estamos armando el comunicado. Estamos armando el comunicado. Está Armando Montaña. Está acá en vivo armándolo. ¿Cómo sería el comunicado? A ver. A ver, Pablo. Primicia de Paya Montaña. No, si la acabamos. No, para, Pablita. Esta no es tuya. No es tuya. Es la primicia mía, igual. De la UFA al punto. Mirá, mirá, mirá. De UFA al Ban. ¿Cómo empieza el comunicado? ¿Cómo es el comunicado? Eh... Marcelo Longobardi otra vez en conflicto con una radio. ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero esa no vende. La otra vez estuvo de más. Esa pasó 40 veces. El otra vez es fe. Sí. Saquemos el otra vez porque no... No le metas chimichurri. Hacelo vos. Longobardi despedido por no ser oficialista en Radio Rivadavia. ¡No! Perdón, perdón, perdón. Marcelo, perdón. Entró Pablo Montaña. Llegó. Entró Pablo Montaña. Montaña, Montaña. Entró Pablo Montaña. Uy, Visacán. Lo nombrás y el tipo aparece. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es esa historia? Ay, Dios mío. Yo tengo otras obligaciones laborales. Ah, sí, claro. ¿Cómo, Pablo? Claro. Tengo otras obligaciones laborales. Pero cuando está la noticia, tengo que estar. Acá estoy. Dejen todos lados, Montaña. A toda hora. ¿Tenés la información de Cristiano de la Bogardi? ¿Lo tenés chequeado? Sí. Estamos en octubre, viste, que es un mes donde uno ya no sabe el futuro de nadie. En este mes vos te extasiás, es como tu mes, porque todos los pases... Este es mi mes, sí. Perdón, perdón. Va a hablar el despedido, Longo Ares. Sí, sí, Marcín. Sí, falta la peor parte de esta historia. Sí. ¿Cuál sería? Que son mis nietos. Ustedes van a escuchar ahora. Todo golpe va. Todo golpe va. Todo golpe va. Todo golpe va. No se puede ir a la marcha con chicos, Marcelo. Déjalo. Yo tengo, además de mis tres hijas, que están sin colegio y sin universidad, tengo tres hijos varones, que son grandes. Sí. Pero bueno. Son grandes, pero bueno, dependientes. Sí, ya hace un tiempo que la... Son dependientes. Son dependientes. Ponle un pianito, pianito. La extensión de la tarjeta se la podrías haber cortado hace un tiempo. Sí, pero algún que otro. Después tenemos, por supuesto, entre mis tres hijos varones, tengo tres nietos y un cuarto en camino. Todo un drama, ¿no? Y en el caso de Ignacio, Ignacio trabaja en la salud pública. Claro. Y por lo tanto, él tiene una beca que le ha otorgado una empresa importante de una persona que yo conozco mucho. Se la van a retirar inmediatamente. Obviamente, sí. Porque me lo permitan. Ya fue pedida. Un escándalo. Ya no está tu papá en la radio, tomatela. Con la beca más o menos zafa, excepto que se la saquen también, ¿no es cierto? Y lo más probable, Marcelo. Qué drama, chico. Y Franco, mi hijo Franco, que tiene dos criaturas, entre ellos Félix, que ustedes escuchen lo que Félix espera de mí. Y ahora, por supuesto, pobre Félix, por culpa de ustedes. A mí no me da culpa. Ah, bueno. Te invitamos a mejorar, Marcelo. Yo creo que esto es como lo del Garrahan, Marcelo. Esto es una excusa, Marcelo. Esto es tremendo. Te quería liquidar. A ver. Lo pasé recién para que ustedes puedan escuchar a... No me vas a poner un audio de tu nieto, Marcelo. Ah, es golpe bajo. Por supuesto, claro. No vale, no. Claro, es un golpe bajo. Es muy abajo del cinturón. A ver. Esto pasa porque yo te divo la voz, le divo la morando, cambié el método del resumen. El resumen salió con pésimo. Andreani me rajó. Sí. Y ahora tengo unas derivaciones muy tristes que incluyen a una pobre criatura. Como Félix Longobardi. Con los chicos no. Con los chicos no. Con los chicos no. No me tires a Félix Longobardi. Con los chicos no. Escucha esto. A ver. ¿Cómo es? Mirá. En el núcleo. Pará, 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 pará. Si se rompen los palos, ¿quién los compra? Marcelo. ¿Marcelo compra los palos? Marcelo. Bueno. Marcelo es un genio. ¿Es un genio? Pobrecito, pobrecito. Ah, muy bien. Mirá. Me rompimos la ilusión. A ver en bocal, a ver. Bueno, ahora lo va a tener que comprar al papá, ¿no? Ya está. Hay que agarrar la pala, chico. Y bueno, a laburar, a laburar. ¿Y Mac? Marcelo está jubilado, va a decir ahora. Como dice Maite, agarrá la pala. Va a ser un trauma para toda la vida. Me faltan... Pobre criatura. Me faltan dos... ¿A qué edad se jubilan los hombres jubilistas? 65. 65. Ahí, bueno, tampoco me puedo jubilar. Pero pará, Marcelo. Está para titular la nota, el drama de los jubilados en primera persona. ¡Ay! Marcelo Longobardi, despedido de Radio Rivadavia. Que todavía no puede ser jubilado. Buen título. Mendiga en la calle. Por culpa... Por culpa... Por culpa... De darle bola... A Johnny Viale. A Viale. Y Morando. Pará, pará, Marcelo. ¿Vos cómo evalúas que la...? Después el desarrollo es la cama que le hizo Jonathan Viale... No, pará, 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 pará. Pero vos cómo evalúas que salió peor la editorial? ¿En qué te vas a... Más allá de que te has salido... Habla bien. El resumen, perdón. Es que yo lo sé. No, pero... A Ibarria lo hizo adjetivas. Pero pará, me parece que se lo dijo Andreani. Claro, va a mal. Vos pensá que Jonathan Andreani... Claro. ...que ahora es nuestro jefe, o mi ex jefe, fue productor mío en Radio 10. Bueno, pará, Marcelo. Era otro Longobardi, eh. Ah, era otro. Ahí está Andreani, ahí está Andreani. Era otro. ¿Por qué? ¿Cómo lo veo hoy? Vienen cuentas de antes. Era otro. Era otro, Marcelo. Llegábamos a las 4 de la mañana juntos. Sí. Cortábamos los diarios. ¿Cortábamos? Estábamos dos horas cortando diarios. Mirá, mirá, mirá. Era otro. Era otra persona. Johnny, ¿fue muy malo el comentario de hoy de Marcelo? Fue pésimo. Fue pésimo. Ya está el equipo de ilegales trabajando. Estoy acá con Silvia Marino. La Silvia. No, lo ponemos. No, la Marino. En cualquier momento ya publicamos en La Nación ahí con Montaña. Sí, acá estamos. Acordate, mandámelo con tiempo antes que Alpia. Marcelo, qué rápido se siguió todo. En La Nación estoy visibilizado. La Nación no se lo puede nombrar. Por lo menos en el canal, dice Marcelo. Y estamos pensando, perdón, pero ya que está Andreani, yo diría, podríamos traer a Alejandro Fantino, por ejemplo. Ah, se está buscando. Bueno, chicos, hay que pensar rápido. Está el cadáver tibio, flaca. Bueno, hay que pensar nombres. Qué sicario, Maite. Ale, vos vendrías. Hay que encontrar a alguien que se levante temprano. Cuatro de la mañana. Vos, Ale, no arrancás temprano. Vos estás entrenando, sos papás. Dame la segunda. A mí dame la segunda. Ya, yo te la dejo. Sí, sí. En un segundo. Arreglamos ya. Dame la segunda, hacemos el enroque. Vos, Leonardo, pasás a la tarde. Eso sí. Nelsonia pasa a esta hora. Nelsonia. Pará. Y si no se me ocurrió otro nombre. No solo a la tarde, sino dos horas. ¿Cómo, Maite? No. Este es un poco más disruptivo. No sé qué opinar acá, Andreani. Pero me parece que puede ir también. Cuidado. El gato. El gato silvestre. Traemos al gato silvestre. Bueno, chicos, uno. Tenemos uno. A ver, gato. Pero sería polémico. ¿Estás para asumir acá en Rivadavia en lugar de Longuardi? Bueno, cómo no, che. A ver, si me hacen una buena propuesta, la voy a analizar. Mira cómo agarra. Primero, tengo que analizar las condiciones. ¿Eh? Plata no hay. Las condiciones y qué tipo de condicionamiento hay. Pero Longuardi todavía. Vos nos adoptarías. ¿Qué propuesta me hacés, Jonathan Ambriani? Andreani. 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 Por favor. A ver, Johnny. Necesito que seas claro y conciso, ya que ponés la cara. A ver, Johnny. Mirá. Gato querido. Sí. Nos conocimos mucho. Gato querido. Puedes venir. Sos bienvenido. Ahora reunimos vacantes. Te damos de 6 a 10 y haces el pase con Johnny Viale. Muy bien. No, no. Señor Pedro. Sí, un pase plural. No, no, no. Bancate la diferencia. No, yo voy a la tarde. Mira cómo son los libertarios, eh. Ponelo a Nelson. 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 Quieren censurar. Ponelo a Nelson a las 10. Yo voy a la tarde. Vos nos mantendrías a nosotros en el equipo de Longo Bardi. Te caen. No, Willy. Willy, vos no. No, Willy. Ah, no. ¿Qué hora? Otra vez. Otra vez. Por culpa de Marcelo. Otra vez. Te echó también. Ah, te echó, pero por ser... Otra vez me dan puerta por Longo Bardi. Por ser la mano derecha. Pero que salga por teléfono, aunque sea. Romina tampoco. Romina es team Longo Bardi. Los Longo Bardi. Para mí Maite se tiene que quedar, eh. Yo desde afuera... Maite también está de la banda nuestra. Ah, te la querés arrastrar. No, no. Maite se queda o se va? No, Maite se queda. Maite se queda. Me tengo distancia justa. Perdón, Marcelo. No, no te... Nada más yo estaba tanteando a ver quién podía ver el movimiento. No lo tomes personal, Marcelo. Quién podía llegar a estar acá. Qué barro. Fíjate, Johnny, la próxima vez que aconsejes a alguien hacer un cambio, ten en cuenta que dejas una familia desamparada. Varias familias. Son varias familias. Ahí está Carlos sin laburo. Carlos tiene hijos. También tiene nietos. Avisale a Pablo Rossi también, que a mí también me rajaron, digamos. Claro, porque Pablito fue el que dijo el programa de Willy Coa, no fue Pablo. Un beso a Pablo Rossi. Un beso a Pablo Rossi. Un beso a Pablo. Un beso a Pablo. En el medio meten misiles post. Pero si fue Pablo. Bueno, bueno. En el medio de la joda meten... No. Pablito. No, no. Gran cocinero. La verdad, Marcelo, yo te pido mil disculpas. No quería... No, no. Nunca pensamos que el final... Qué desenlace fatal, digamos. El peor final. Claro. Bueno, ustedes tienen que tener cuidado con las cosas que aconsejan. Porque destruyen... Pueden destruir familias enteras. Qué momento. O sea, bueno... Gracias, Marcelo. Igual nadie está llorando. A partir de mañana ya con quién arrancamos. Sí. Ya se están repartiendo todo acá. Nadie llora, Marcelo. No, si no, ¿saben a quién podríamos...? Que me parece que en este momento Marcelo te podría acompañar y ayudar un poco. Ernesto. Sí. Ernesto que es psicólogo. A ver que es buena, ¿eh? Está generando mucho rebote. Mangel, Tenenbaum... Yo ya lo dije hace mucho. Y Marcelo Locobardi en radio con vos sería extraordinario. Me gusta radio con vos. Sí, sí. Marcelo pase con Verco. Sí. Hermoso sería. Sería muy divertido. Bueno, pero... Ahí se matan, ¿viste? Entre ellos los conductores. Pero lo que pasa es que... Pero... Mangel. No. ¿A vos te parece que se matan? No, qué sé yo. Es un show. No, lo que pasa es que todo lo que sea debate con otro tipo de pensamiento para vos es se matan. No. No, a mí me gusta el debate. No es así. La vida son matices. No todo es blanco o negro. Lo que pasa es que todo lo que se matan para vos es muy incomodidad. Me dejaron a Presto hablando de la nombra Tamara. ¿Y vos lo llevarías? Gran columnista Tamara. Ningún problema. Sí. Aportó mucho al país. Yo no tengo ningún problema. ¿Llevarías a Locobardi? Sí. La nominaron Martín Fierro. ¿A quién? Es más, no tendría la obligación de trabajar tantas horas en Locobardi a la que... Ah, atención Marcelo. Mirá cómo te sienta, eh. Con que haga solamente el resumen, para mí ya está. Es buena, Marcelo, esa. ¿Lo querés tener de columnista? No, no. Me dio la sensación. No, que tenga su espacio. La hora de Locobardi. Sí, que tenga su espacio. O que llegara a las 8, Ernesto. Marcelo, me parece que es buena trabajar menos. A mí es una trampa, Marcelo, pero... Ay, qué bueno. No sé. Esto se me gusta. No sé qué hacer. Pedí mucha plata. Plata en dólares. Está turdido. Y que sea solo una hora. Vos pedíle eso. ¿Dólares? Si pagan en dólares, me voy yo a con vos. Y bueno, que pida. Que pida, que pida. ¿Cuántos dólares? Pueden pagar en dólares, pero poco. Nadie piensa en Carlitos, ¿no? Hoy en día no parece lo más... Habría que pedir pesos, Willy, ¿no? Bueno, también, no sé. Ojo que en dólares vas para atrás. Hay unos lingotes de oro, pues. Y con Carletos, ¿qué pasa, Marcelo? No, Carletos, tal vez. Fue el primero. Mirá, acá justo llega un mensaje que dice Necesito que me llame Carlitos, el dueño del auto en el que viaja Longobardi, porque ya se lo ceñí el auto y quiero ver cómo hacemos para traérmelo a casa. Él me dijo que Longo paga la transferencia. ¡Ah, mirá! ¡Le vendió el auto, Carlitos! ¡Le vendió el auto, Carlitos! ¡Le vendió el auto, Carlitos! No, no, es terrible, Marcelo. Qué rápido actúa, Carlitos. Marcelo, se cae todo como un castillo de naipa. Y sí, obviamente, como suele ocurrir. Tremendo, bueno. Está todo puesto a nombre de Carlitos, te imaginas. Todo por un resumen que salió mal. Lamento mucho. Por seguir tu consejo. Todo por decirle que no traiga tantos papeles. Todo porque hicimos que mejores, Marcelo, nada más. Bueno, y vos viste lo que consiguieron. Dios mío. Bueno, nada, millis. La verdad, millis. Vamos a saludar a Carlos Pagni, Marcelo, en este que es el último pase nuestro. Por lo menos vamos a despedirnos bien arriba, ¿no? Hola, Carlitos. Para Carlitos es un momento difícil. Buen día, Carlos. La verdad que me imagino. Es duro, ¿no? Estoy golpeado. Estás emocionado. Estás emocionado. Estoy muy golpeado. Pero bueno, esperemos que mañana esta situación se resuelva. ¿Tenés que hacer algo de manera? A mí me parece que es como la CGT, viste. Amaga con que... Ah, vos decís que al final... Amaga con romper, pero después... Claro. Llega Franco, se dice... Pará que saluda Jonathan Andreani. Gracias a nuestro gerente que está en línea todavía. Es un placer, Andreani. Gracias por la generosidad, ¿no? Gracias, equipo. Mañana, Marcelo, ya no venga esta parte de mañana con usted Jorge Pizarro. ¡No! ¡Sí! ¡Qué hijo de puta! El encargado de la transición. Un grande, Jorge. Siempre hay alguien que... Es como Mariano Ron en boca, ¿no? Sí. Estaba Portugal por acá también. Siempre quisimos trabajar con Jorge Pizarro. ¡Qué lujo! Bueno, gracias, Andreani. Un abrazo, Jonathan, ¿eh? Gracias. Saludos. Adiós. Adiós. Arrivederci, fue un gusto. Hasta la vista, Marcelo. Pero, ¿viste? El show tiene que continuar. Por supuesto. Sí, por supuesto. Está imprescindible, no hay nada. ¡Qué locura! Eduardo Saraki dice... Carlos y Antonio van a jugar al tenis. Se cambian en el vestuario. Carlos se quita la camisa y los pantalones. Y sorpresa... Carlos, llevas puesta una pequeñísima tanga. ¡Estás loco! ¿Desde cuándo andás vestido con ropa de mujer? Y Carlos dice... Desde que mi mujer lo encontró en el asiento trasero del coche. ¡Ja, ja, 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 ja! Adiós.